La relación de niño que se temía Me descubrirá el sentido de que es todo un costado Será negro de los años y como un brillo Se me aborra la paciencia porque esperando Se me aborra la paciencia porque esperando Y ahora es un sol de la barca de la cajilla Que mi niño te dure siempre a dejar la noche Y cuando venga la broma en fin de la noche Que me descubrirá el sol a la tuya Se me aborra la paciencia porque esperando Y ahora es un sol que levanta la cajilla Que mi niño te dure siempre a dejar la noche Y cuando venga la broma en fin de la noche Se me aborra la paciencia porque esperando Me descubrirá el sol a la puesta en fin de la noche ¡Gracias!